¿Qué le ofrece el agua, Juan Pablo, que no encuentro usted en las vistas para estar experimentando este nuevo placer? Pues la verdad, me gusta mucho la adrenalina y la velocidad. Todo el mundo que me dice, pero usted anda a 200 mil por hora es que adrenalina. Y la verdad en el agua andar a esa velocidad, bueno, 50 y pico, 60 kilómetros por hora, el agua es una muy buena sensación. Metiéndonos un poquito en lo de los carros, la próxima temporada será la quinta temporada de Juan Pablo en la Copa Sprint de la Nascar. ¿Se siente ya presionado para tener que ganar el próximo año o por lo menos volver a estar en el Chase? No, la verdad, el Chase este año no estuvimos, no por falta de velocidad ni nada, sino por la mano de accidentes que tuvimos. Si usted mira la cantidad de carreras que no terminamos, eso suma, fueron como 8 carreras y con un resultado así es imposible hacer cualquier cosa. Entonces, sabemos que lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que buscar para llegar a entrar al Chase y ya, vamos a ver, eso, ¿entiendes? Va uno mirando qué tiene que hacer. Los resultados se están dando, solamente nos falta un poquito de consistencia. Definitivamente la Nascar es lo que buscaba Juan Pablo Montoya después de su paso por esa Fórmula 1. Uy, sí, la verdad, sí, la verdad. Fórmula 1 es muy chévere por la tecnología y todo, pero no hay nada como una carrera de Nascar y la gente en televisión no lo aprecia tanto como de verdad es, porque mucha gente dice que va en círculos, la verdad, los ojos no son círculos, son pistas muy complicadas y hay que manejar, la verdad, hay que manejar mucho. ¿Qué es lo que más, oiga? ¿Qué es lo que más me gusta a mí de esta zona de comida? ¿De esta zona de comida? Pues del Bayo East. ¿Pan de bono? ¿Pan de bono ahí, cierto? ¿Pan de bono, pan de juan? Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por regalarnos este momento aquí en elpaise.com.co y les damos mucha suerte, muchos éxitos en la próxima temporada de la Copa. Gracias. Gracias. Gracias.